I allí éramos confinados en celda de tortura que son celda completamente tapiada que uno no sabe ni cuando es de día ni cuando es de noche si no hay bombillo había que permanecer a oscura ahí conviviendo con los insectos con decir las carachas, las hormigas mi nombre es Caridad Caballero Batista soy defensora de los derechos humanos y pertenecí al grupo de la Cama de Blanco en Holguín soy católica practicante también pertenecía al movimiento de la Alianza Democrática Oriental en el oriente de Cuba al formarse un grupo de la de consolidarse un grupo de la Dama de Blanco en Holguín la represión contra los católicos allí comenzó con más ferocidad contra aquello que pertenecía al movimiento de derechos humanos no importaba que era hombre o mujer todos los domingos sufríamos detenciones por largas horas si salíamos los sábados de la vivienda éramos también detenidos ya llevaban varios años en ese constante acoso por también practicar la fe llegar hasta la iglesia e ir a otros lugares ponerme a viajar a otro lugar a los cementerios y eso para poder evadir la vigilancia con rato de anticipación para poder llegar hasta la iglesia no hay ningún tipo de libertad religiosa recientemente con la visita del Papa fueron cientos y cientos de cubanos que fueron a parar a las celdas no por salir a las calles a manifestarse en contra de nada simplemente porque eran disidentes y descendían del régimen y fueron llevados a diferentes centros de tortura y trasladados de su provincia natal hacia otra provincia donde permanecieron varios días en los diferentes centros de tortura sin ningún tipo de consentimiento con ninguno de ellos luego que tú estás en la celda tiene cualquier dolor tiene que ingeniártela como puedas porque no eres asistible por ningún galeno ni por los militares es que los derechos de cada persona son violados constantemente no tenemos derechos a nada y si nos manifestamos reclamando nuestros derechos de una forma pacífica religiosa y religiosa si no sabe el régimen si no sabe o nadie se interesa por lo que le sucede puede tener serias consecuencias también porque esa vez lo dejaron por muerto cualquier momento le pueden dar otro golpe y dejar un golpe contundente y dejarlo muerto y si el régimen sabe que hay personas que se están interesando en el caso que está en la opinión pública y él trata de no golpearlo nuevamente no te han tenido calidad por lo que le sucede por lo que le sucede no te han disfrutado Gracias. Gracias.